Amanecer de mi tierra Al mirar por la ventana Que esté entreabierta el paisaje Donde se mece la rama Allí donde canta el ave Un rayo de sol penetra Sin permiso fue que quiso Va anunciando a la mañana Que se va a bañar al río Amanecer de mi tierra Es recordar aquel día Amanecer de mi tierra Es recordar aquel día Cuando Dios la tierra hiciera Y con ella la vida mía Cuando Dios la tierra hiciera Y con ella la vida mía Un gallo en la lejanía Completa el paisaje tibio Diciendo que ya este día Con su cantar ronco y frío Pronto se esconde el coqui Entre las rocas mojadas Ya la noche no está aquí Ha llegado la mañana Amanecer de mi tierra Es recordar aquel día Amanecer de mi tierra Es recordar aquel día Cuando Dios la tierra hiciera Y con ella la vida mía Cuando Dios la tierra hiciera Y con ella la vida mía Amanecer de mi tierra Amanecer de mi tierra Toda la natura es un lindo despertar, es hermosa la hechura del que la quiso crear. Más aquí estoy mirando, contemplando la belleza, me he quedado embelezado, viendo de Dios la grandeza, amanecer de mi tierra es recordar aquel día, amanecer de mi tierra es recordar aquel día. Cuando Dios la tierra hiciera y con ella la vida mía. Gracias. Gracias. Gracias.